¿Qué te pasa? Eh, hola, hola culito moreno Oye, ¿va o dormiste bien o qué? ¿Por qué me preguntás? No sé, porque te veo así como flojito ¿Dormiste bien o no respondes? Sí, sí, dormí bien Vale, me sirve, me sirve Che, 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 escuchame Vení, vení, necesitamos ir a un lugar muy privado porque esto que te voy a decir es top secreto Vení, te voy a contar algo Ah, te levantaste chismosa hoy Sí, sí, hoy sí, vení, vení, vení Vení Nada, la esquina no Eh, sí, sí, sí Mirá, escuchame una cosa Mirá el coso de los indios Se me ocurrió una idea fantástica Dije, voy a postularme de presidenta de los indios Y le dije a los chicos Sí, le dije a los chicos Había como cinco ahí y les dije Quiero ser presidente de los indios Y me dijeron, bueno, si les robás 500 monedas a los vaqueros y las traes Te podés postular y ya tenés 5 votos a favor Escúchame, pero... ¿Tú te crees? ¿De verdad te creíste eso? ¿Qué? Si tú llegas con 500 monedas ahí donde esos salvajes te van a matar y te van a quitar las monedas Tú... Lastimosamente naciste vaquera Pero... Pero me dijeron que... Me dijeron que... No seas ingenua, pequeña ¿Cómo te vas a dejar...? No me digas que estabas pensando en robarle... ¿Sabes dónde quedarías si no fuese por esta gran... persona que tienes aquí al frente? Le hubieses robado 500 a tus vaqueros Hubieses ido allí te hubiesen robado el dinero y hubieses ido desterrada de los vaqueros y de los indios Ahí querías parar Pero... Pero... Pero mueren conmigo y me hicieron body paint y me hicieron un corte Nada ¡Este corte de pelo! Nada No te fíes ¿Y qué hicieron con tu cabello? ¿Te lo dieron? No, no me lo dieron pero me hizo... Ahí lo tienes Ahí lo tienes Son indios Hacen pócima Hacen... Ya valiste verga A saber lo que están haciendo con tu cabello Seguro que están... No, no, no digas eso No puede ser La puta madre Sí... Seguro que lo están oliendo así ¡No! Son unos salvajes ¿Por qué? El culito... El culito venoso ¿Por qué? No estás ingenua Es que me trataron tan bonito Lo viste al Exocci Qué amable que era conmigo Vale, ahora piensa algo Tú piensa ¿Qué van a hacer tus amigos vaqueros cuando te vean con esa pintura? Piensa eso ¿Cómo me la quito? ¿Cómo me la lavo? Piénsalo Me lavo, me lavo ¡Ay no! Me siento sucia No, no, no Algo verga Necesito mi ropa urgente para tapar esto Voy a buscar mi ropa ¿Y la cara? ¿La cara? ¿Cómo te la tapas? ¡Ay la cara, la cara! ¡Ay no, 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 no! ¿Dónde consigo una máscara? Necesito una máscara para tapar esto ¿Una máscara? Ah, una máscara Espérate, déjame ver si tengo algo para ti Pero... Madre mía en la que te metiste, eh Una cosa, escuché un secreto por ahí Escuché que Silver Estaba haciendo lo mismo Está intentando robar monedas para unirse Así que... Ya, pero que ese vato Donde lo pille le van a hacer lo mismo Le van a hacer lo mismo Mmm... ¿Vos decís que sería conveniente delatar a Silver? No, no, escúchame No, no, ven acá Es que ese vato está loco No te metas con... Escúchame Tú No te metas en problemas de chisme Ni de latadera ni nada de eso Mantente la línea recta Porque si tú chivateas Tú no sé Y si le chivateas al compa de Silver Que está ayudando a robar esa moneda O si... Tú no sabes, cabrón ¿Quién verga es amigo y quién no? ¿Qué te va a arriesgar eso, culito? Tenés razón, tenés razón Mejor, mejor, claro Sí, tenés razón Mejor me guardo todo Mejor es saber... Escúchame Tener información De todas las cosas Te deja en una posición Eh... Beneficiosa Para ti En una mejor posición Porque tú sabes todo Pero nadie sabe que lo sabes todo Pero como tú sabes todo Sabiendo todo Puedes controlar muchas cosas Pero si tú sueltas todo lo que sabes A todo el mundo O a una persona que a lo mejor se lo diga a todos Entonces todos van a saber que tú lo sabes Y entonces si todos saben que tú lo sabes Todos van a querer ir a por ti Y así es Y así es Es verdad Nunca escuché tanta sabiduría En tan poco tiempo La verdad Me ha sorprendido culito moreno Vente pa'ca, vente pa'ca Tengo una solución Vente pa'ca, vente pa'ca ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!